Cuando hacemos el reclamo en el orden local y en las oportunidades, le planteamos a la interventora, a la doctora María del Rosario Vilma Sánchez, Señora, ¿cómo entiende usted que una persona que puede deambular poco tiene que ser en un transporte público? Esa es la respuesta que nos viene. Cuando nosotros le pedimos, consigan un mercado que esté más cerca de la zona nuestra, la parte geográfica, porque gozada. A eso, ¿qué tenemos que sumar? Algo que posiblemente el que está bien y que no necesita atención médica no alcanza a comprender. Un jubilado durante 8 meses va 3 veces a un cardiólogo y no encuentra al mismo cardiólogo. La gran rotación. ¿Por qué? Por la falta de espada. No le paga el cardiólogo. Digo cardiólogo, puedo decir un oro, puedo decir un oro, la especialidad que te crea, o sea que quiera. Entonces, el paciente cada uno que manda tiene que narrar todas sus expectativas, todo lo que le parece y lo que se acuerda. Porque la mayoría de los especialistas, la mayoría de los médicos, no nos confesionan la historia clínica. También eso ocurre. Hemos pedido auditoría. ¿Qué nos dicen? Algunas nos mintieron. Nos hicieron auditoría desde una escritoria. Cuando nos la mostraron, cuando nos la mostraron, había algunas cosas incoherentes, la comenzaron a discutir. Nos dicen, ah no, perdón, esta no es de acá. Es de un pueblo de campo, no es de Bermúdez. No podemos viajar a la MUDE porque la institución no nos hace la cédula azul para poder utilizar los vehículos de paz. No podemos concurrir. Entonces, los nueve médicos de cabecera que trabajan en el capitán de MUDE, ¿a quién? En el horario que quiere, cuándo quiere y cómo quiere. Se ha llegado a tener que esperar 45 días para la confección de una receta de medicamento de uso cortico. ¿Qué les parece? Cuéntenme ustedes. Médicos que tienen que atender 4 y 5 días por semana, atienden 3 y 10 pacientes por día. Ahora, cambiaste de médico. ¿Qué medio hay que pedir médico si son todos iguales? Esa es la situación de los jubilados. Someramente, someramente. Quieren que hablemos de los trámites para una simple operación. Fotocopia de carnet, de los doblados. Fotocopia del documento, de los doblados. Fotocopia de la receta. Es decir, cuando hoy, en la era que estamos, con un simple pedacito de plástico, sabe quién sos, cómo te llamás, quién es tu papá, tu mamá y todos los antecedentes. Realmente es burocrático, porque no sabemos por qué. Si está alcanzada el paciente, o no. Y la otra, que es la más grave, también, es que contratan servicios capitales en la ciudad de Rosario. Que sale más caro concurrir a Rosario, que pagar el mismo servicio a la capital de Rosario. Porque un servicio de remedio acá a Rosario, sale alrededor de 700 pesos. Y acá, la práctica, le sale 250. ¿Qué hace el empleado? ¿Qué hace el empleado? Va, pone la mano al bolsillo, y se hace el servicio en forma privada. Pero, ¿cuándo y sigue pagando el servicio? Es lo mismo que si nos dan un hotel, cinco estrellas, Mariloche, que entierra el fuego, la que haga, que nosotros tenemos dinero para ver acá. Exactamente. Pero, por la contra, el servicio lo están pagando. Se lo estamos planteando. Le proponemos. Le decimos, no busca, jamás han buscado un servicio alternativo. Le hemos propuesto mil derechos. Le decimos, el sanatorio, el hospital de Bapurón, tiene una ala totalmente vacía. Totalmente vacía. Está el edificio. Falta muy largo. Y acá le vamos a ir. Mientras refaccionan, hacen todo lo que tienen que hacer con papi a uno, papi a otro. El sanatorio, salen todo. Eso es someramente, someramente, ¿cierto? Ahora, tendríamos bolsas, libros, libros para escribir. Y cada uno de los compañeros que están en los centros de jubilados, todos los días tienen un drama. Hay quien puede caminar, hay quien tiene que hacer los trámites y hay quien tiene peleadores. ¿Ustedes creen que por seis mil doscientos pesos hay muchos jubilados que pueden hacer algo? Bueno, me ganó el gobierno. Yo soy presidente del centro de jubilados bien nombrado. Y aquí están los cuatro centros jubilados presentados por presidentes. Es importante lo que acaba de decir Hernández, pero primero, si me permitís, Rubén, quiero, ya visto ahí una semblanza somera de los problemas que tenemos hoy los abuelitos. Es muy grande lo que tenemos que decir. Es muy grande el sacrificio y el dolor de muchos jubilados que no están quizás como nosotros que estamos caminando. Hay gente que está postrada, que está esperando una prótesis, a veces en terapia, y que no viene. Realmente que es vergonzoso. Y yo creo que, como decía Daniel hoy, en gran parte, hablamos de PAMI, por supuesto. No vamos a ver un poco el tema del CES, que es lo mismo. Ustedes habrán escuchado miles de veces cuando el señor regazón y se regodea en la mesa de Mirta Regal, que parece más bien una obra del teatro porque la sonrisa linda, las chicas lindas, los panelistas son divinos, pero en la realidad, en la base, en terreno, se está pasando de lo peor, de lo peor. Yo, ayer, no voy a ver el nombre porque no le he preguntado si fue de orden, a última hora un señor que le está mandando un medicamento. Tampoco me acuerdo. Le pregunté si me estaba diciendo la verdad porque era tanto... Le cortan ese medicamento porque creo que tiene la señora postrada. Y le pregunta, bueno, ¿el medicamento? No, usted no tiene más que este medicamento. ¿Le puede explicar por qué? Sí, un segundo. Toma la computadora, la maneja. Usted tiene un auto modelo 93. Yo podría decirte, podría decirle que si alguien tiene, como yo puse hace unos días en Facebook, tiene un jet de cuantos turbinas, un yate de cuantos metros, me parece perfecto, perfecto. Pero díganme ustedes. Por eso le pregunté, ¿cómo estás macaneando? Un auto modelo 93. ¿Y ya ves cuánto gana? 10.000 pesos. Un soltazo. ¿Cómo esto? Se repite. Acá el tema del PAMI le da más responsabilidad a aquellos funcionarios de primera que tienen el poder. Y otra cosa muy importante, pero muy importante para mí, por lo menos, lo que contó Víctor me hablaba, lo que pasa acá la jubilada. Pero lo más importante acá es el maltrato que reciben los jubilados. ¿De quién? De los funcionarios de cuarta. Y aquí digo, aquí digo, al que le quepa, que se ponga al salvo. Porque están enojados a unas personas porque les estamos diciendo que el sueldo a ustedes se lo pagaban a nosotros. Yo también estuve en el PAMI y le dije eso. Ustedes me están pagando a mí el sueldo. Y están enojados estos funcionarios de cuarta. Quiero que sepan estos funcionarios, los de acá y los de allá, que el tema de los jubilados es un tema muy especial. Tenemos vida limitada como todo el mundo. Somos grandes. Pero desaparece uno y ya va a aparecer otro compañero tomando la puerta para salir a la lucha. La lucha se sigue. Y le contesto a Rubén, hay un plan B. Hay un plan B para trabajar. Ya lo hemos practicado. Y ahora, la verdad, también tenemos que decir lo siguiente. Que habíamos entrado mal también con Iris Caparrós. Habíamos entrado mal. Hicimos una marcha, convocamos, convocamos, salió bastante bien. Porque yo le quiero decir a ustedes que todo lo que hemos tenido desde hace, no sé por decirlo, no me acuerdo por ahí, tres o cuatro años atrás, hasta ahora, lo conseguimos todos con la señora Iris Caparrós. Todo. Inclusive, en una oportunidad de la reunión, preguntó el ministro. El libro de la Comunicación. Especialidad de la Comunicación. Quiero decir que lo haces la reunión. Especialidad de la Comunicación. Y a la otra, el director de la Comunicación.